hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí ya sé ya sé así soy lo siento mucho no tengo cejas el día de hoy vamos a enseñarles o platicar o a practicar otra vez la técnica de cejas al menos como me las maquillo yo me di cuenta que mi último vídeo sobre cejas fue hace nueve meses entonces claro que en nueve meses ha cambiado mi técnica ha cambiado la forma de mi ceja entonces creo que es buen momento para actualizar este tema sí porque aparte veo fotos mías de hace nueve meses y digo que no puedo creer que andaba con la ceja así entonces vamos a empezar con qué productos utilizo yo realmente sólo utilizo un producto es la pomadita de ardell brow pomade en el tono dark brown esto lo compran en sal y viene con su spoolie y su brochita cuesta como 150 pesos más o menos entonces creo que está súper bien como el combo ahora recomendación yo les recomiendo ahí como ir picando un ladito de que se vaya acabando e ir recorriendo como desde aquí como que ir comiéndote ya lo demás del producto porque porque si empezamos a aplicar por todo 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 el producto es más probable o se nos puede secar más rápido al final del día es una pomada se deshidrata entonces esa es mi recomendación para que les dure un poquito más a mí me ha funcionado súper bien espero que les funcione ustedes también lo que hago primero es cepillar mis cejitas hacia arriba como acomodar los los pelitos los vellitos tenemos que tomar en cuenta tres puntos claves la letilla de nuestra nariz va a ser como el parteaguas o como nuestro punto de referencia entonces de la letilla de mi nariz en línea recta aquí debe empezar mi ceja que pues está así de la letilla de mi nariz pasando por la mitad de mi ojo aquí debe de ser el arco un poquito para mí está un poquito más mi arco natural está un poquito más adentro entonces yo lo que hago es alargarlo un poquito y de la letilla de mi nariz cruzando por la comisura de mis ojos aquí debe de acabar mi ceja si ven obviamente me falta un buen cachito les recuerdo que estas son no son recomendaciones no es como una regla que tengas que seguir ustedes hagan con lo que se sientan más a gusto pero más o menos así va a estar simétrico y va a enmarcar la mirada entonces se supone que para eso son estos puntos ahora algo que hago yo que me ha funcionado súper bien es como estar apachurrando la la brochita esto me va a ser una brochita muchísimo más plana se alcanza a ver no está súper clarísimo y obviamente entre más plana pues más precisa es y la línea puede ser un poquito más delgadita entonces hago planita la brochita ya me cepille mi cejita hacia arriba tomo producto y como les mencioné ahorita lo tomo de aquí no empiezo a picar por todos los lados simplemente como la parte que ya está abierta ni se alcanzó a ver verdad pero entienden la idea y empiezo a dibujar una línea por la parte de abajo de mis cejas voy a poner así teniendo en cuenta los puntos que ya dije verdad que aquí empezamos que mi arco va a ser como por aquí y que mi ceja termina como está por acá si teniendo en cuenta de esos puntos empezamos a dibujar les recomiendo no hacer una línea como seguida sino ir haciendo como rayitas porque si haces una línea seguida es muy probablemente que te salga chueca o que empieces a maquillar partes que no debiste haber maquillado entre paso y paso yo como que sigo haciendo la brochita flat eso es como mi hondo y pues obviamente como producto si es necesario ahora por la parte de arriba no empiezo luego luego en el inicio empiezo un poquito más atrás igual como a rayitas pequeñitas más o menos mi arco era por aquí se acuerdan entonces hasta aquí lo alargo y de aquí empiezo a bajar obviamente vamos a unir las colitas y una vez teniendo como la forma y como que enmarcado y todo vamos a rellenar neta que onda que hay carros y perros y todo pasando ahorita les recomiendo también ir construyendo su ceja no tomen muchísimo producto de una vez y no vayan como agregando 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 porque ahorita vamos a difuminar todo entonces si tenemos mucho producto se puede manchar mucho el área y no se vería bonito al final una vez teniendo ya enmarcada nuestra ceja vamos a rellenar si todavía tienes producto una brocha puede ser con este remanente si no pues tomas un poquito más rellenamos como así a rayitas también lo hacemos hasta el frente ahora lo que vamos a hacer es difuminar vamos a peinar vamos a peinar hacia afuera la parte de adentro o la parte inicial hacia arriba para que se haga un degradado si pasa esto por ejemplo que es como un manchoncito yo lo limpio con mi dedito ahorita lo vamos a limpiar también con corrector pero para ir teniendo el área un poquito más limpia y amigable yo estoy contenta con esta forma ahora vamos a hacer la otra ceja lo voy a poner en cámara un poquito más rápida porque va a hacer los mismos pasos marcar peinar dibujar la 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 es exactamente lo mismo solo que el otro lado tengan en cuenta que las cejas son hermanas no gemelas tienen que estar parecidas pero es muy complicado que queden exactamente igual porque pues no tenemos las facciones exactamente iguales a lo mejor esta cejita está diferente el huesito está más prominente la letilla de tu nariz es diferente por eso la 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 solo traten de que queden más o menos a la misma altura con la misma forma yo sé que es medio complicado hacerlo exactamente igual pero pues lo más parecido posible como hermanas no gemelas ok yo creo que ahí no están tan mal ni tan diferentes ni nada lo que sigue ahora es limpiar el área es necesario hacerlo yo creo que sí depende la ocasión a lo mejor puedes como no ser tan meticulosa en algunas situaciones como para tu maquillaje el diario por ejemplo pero sí siento que les da un acabado muchísimo más limpio más como definido entonces normalmente yo o sea mi rutina es hago mi base de maquillaje mis cejas y después mis correcciones de luz para con mis correcciones de luz limpiar mis cejas si no sabes que son las correcciones de luz te voy a dejar por aquí o en la cajita de descripciones el link del vídeo sobre contour correctores de color y correcciones de luz para que sepas de lo que estoy hablando suponiendo que es mi rutina normal después de hacer mi ceja hago mis correcciones de luz y con este mismo corrector voy a limpiar el área voy a estar utilizando este corrector de Maybelline Master Conceal en el tono 20 light entonces en una brochita plana chiquita precisa voy a tomar un poquito de producto solo un poquito porque ya tengo yo mis puntos de luz entonces voy a tomar de que mini solo voy a como embarrar la misma brochita y con este voy como si fuéramos a delinear otra vez por la parte de afuera la ceja entonces una vez ya poniendo como que el corrector tomo una brocha plana pero peludita y con este difumino nada más para que no se vea como la rayota del corrector voy a hacer lo mismo con esta ceja y listo esta es mi rutina de ceja actualizada así es como la hago hasta ahorita les digo mi último video fue hace como nueve meses si obviamente cambio mucho como me hago la ceja antes pues igual y no mucho pero si sigo usando los mismos productos creo pero si cambio también un poquito la forma de mi ceja porque antes la tenía como más picudita y ya no entonces para empezar es eso la hago un poco más delgada también y ya creo que de ahí en fuera sigo haciendo los mismos pasos y pues nada espero que este video les haya servido espero que hayan aprendido algo si tienen dudas si algo no explico muy bien pónganme en los comentarios si les gusta este video no olviden darle un like una manita arriba y seguidme en todas mis redes sociales como en facebook, instagram, twitter y en mi canal de youtube nos vemos en la próxima bye bye